Hola, mi nombre es Javiera Kurtz, soy una de las directoras del documental Históricas, donde junto a Grace Lascano recorrimos todo el mundo prácticamente siguiendo a la preparación de La Roja Femenina en su primer Mundial Adulto. La verdad es que es un documental que no solamente es de fútbol femenino, sino que habla de las mujeres ocupando espacios masculinizados. Así que, bueno, los invito a todos a seguir las redes de FEMCINE para que vean dónde, cuándo y cómo ver el documental Históricas. Vamos a estar el día miércoles, 23, a las 19 horas, dándola de manera presencial y con un conversatorio ahí con alguna de las protagonistas. Ojalá que les guste mucho, que lo vean, ya que fue hecho con harto cariño, con pocos recursos, pero con muchas ganas de mostrar esta selección, de que conozcan a estas jugadoras y de inspirar también a todas las personas que han estado quizás alguna vez en un espacio donde les han dicho que no pertenecen, donde les han dicho que no pueden estar. Y creemos que la selección es el reflejo de esto, de que nosotras como mujeres podemos ocupar cualquier espacio que nos dé la gana.